El balance mío personal es que tienes que escuchar con mucha impotencia lo que van cuestionando estos abogados de lo que es la investigación, han cuestionado mucho a la policía, y para ellos lo que les interesa a su cliente lo ponen muy en bandeja y lo que no interesa pues ni siquiera lo mencionan. Me imagino que es la táctica que tienen que seguir y bueno, se han hecho bastante cansada los argumentos de la abogada de Samuel, ha sido bastante extenso, y luego pues bueno, me imagino que también lo habréis visto, lo habréis escuchado esas disculpas hacia las familias que antes que ha tenido Miguel, que para mí ya vienen muy tarde, porque eso podían haberlo hecho hace ya mucho tiempo y no a los tres años y ponerse delante de un juez, porque ni siquiera nos han pedido disculpas mirándonos a la cara. Y bueno, pues lo único que pido es que los jueces hagan justicia, que en esas salas se han escuchado muchas verdades y también muchas mentiras, y que tienen que hacer balance de lo que es verdad y de lo que no es verdad y que se haga justicia, que por Marta se haga justicia. Sobre esas últimas palabras hemos visto que incluso María García ha llorado, bueno, claro, sí, yo pienso que puede ser que llore más por pensar lo que se le puede venir encima que por llorar porque ella piensa que la han metido en un berenjenal del que no tenía que haber entrado, pero vamos, no tenía que haber entrado si ella hubiera dicho la verdad desde el primer momento. Los cuatro dicen que no saben dónde está el cuerpo. Eso es lo que más te duele, ¿no?, y lo que más debe indignar a los jueces, porque ninguno sabe nada, ninguno ha hecho nada. Entonces, ¿qué pasó con Marta?, que me lo digan. Las palabras de Samuel últimas recuerdan a las últimas que también tuvo el cupo, yo también era amigo de Marta. Sí, es un poco como reblandecer el corazón, pero no sé reblandecer a quién, ¿no?, porque yo ya creo que quien haya seguido el juicio y quien sepa quiénes son estos elementos los tienen que tener bien calados, a todos. ¿Con amigos así también? Con amigos así más vale no tenerlos, más vale estar solo. Sé que tú siempre eres pesimista, no quieres adelantarte a lo que tú haces, pero ahora mismo confías en la justicia. Ahora mismo yo quiero ser cauta. De verdad que os digo que yo salí tan confiada del juicio del menor y nos dieron tal palo que ahora mismo, aunque lo esté viendo claro, 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 lo único que haré a partir de esta noche es rezar, porque se haga justicia. Y bueno, desde aquí aprovechar a todos ustedes, ya lo volví a decir, por todo el frío que habéis pasado, todo el tiempo que habéis estado aquí, apoyándonos, apoyando la plataforma también, que sé que hay gente que viene desde Pueblo para estar aquí y también dar las gracias al gremio de taxistas que algunos han tenido la deferencia de ni siquiera cobrarnos el ir o venir aquí. Muchas gracias a todos y a todas las sociedades generales. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a vosotros.